En este video te vengo a contar toda la historia de Naruto chiquito, que son los videos que ya hice pero los pego todo en uno, así que sin más espero que disfrute, pero suscríbete, dale a la campanita, comenta y dale like, loco, espero que la pase bien y bye bye. El anime empieza contándonos que el jefe de la aldea, o sea el Hokae, se llaman Hokae, se sacrificó encerrando un lobo milenario adentro de un nene que se llama Naruto y es nuestro protagonista. Naruto su nene re rompe bolas que jode por toda la aldea, pero su profesor Iruka lo caga pedo, pero vemos que Naruto lo volvió de igual, así que lo pone a limpiar lo que hizo, diciéndole que si él va a regresar tarde a su casa, donde Naruto le dice que le importa un carajo ya que ve solo porque Naruto es un huérfano, esto nos rompe el alma y a Iruka también así que lo invita a comer un ramen, donde Naruto le cuenta que su sueño es ser el Hokae de la aldea, Pero Naruto antes de eso va a tener que recordar 500 capítulos de anime, así que se tiene que recibir de Genin, ya que varias veces Naruto reprobó la prueba de la academia que básicamente es hacer una copia de Sombra Tuya, donde Naruto vuelve a fallar y está re triste, ya que la gente sabe que él tiene el zorro, él no lo sabe y lo marginan, mientras todos sus compañeros sí se recibieron. Pero ahí el compañero Iruka le lava la cabeza a Naruto diciéndole que se roba un pergamino secreto del cual tiene Juxus prohibidos y que eso le ayudaría para recibirse de ninja, así que todos van a buscar a Naruto. Esto me encanta porque el Hokae, o sea, le robaron el pergamino secreto que si cae en mano de otro ninja, la aldea está hasta los huevos, o sea, está perdida y el Hokae anda pelotudeando ahí, anda fumando pipita, o sea, cualquiera. Cuestión que Iruka lo encuentra, pero es atacado por su compañero y protege a Naruto, donde el malo le dice a Naruto que Iruka lo odia, ya que sus padres murieron cuando el zorro atacó la aldea, y justamente Naruto se entera que él tiene el zorro adentro, pero Iruka se pone a llorar, así creando la mejor escena del anime. Tiene la soledad y te lastima por dentro, nadie debería sufrir así, nadie debería estar así, eso. Donde le dice que se siente identificado con él, ya que él sabe lo que se siente ser un huérfano y que nadie le dé bola. Y el Hokae ahí mirando a... Cuestión que Naruto hace cinto de clones de sombra, ya que aprendió esa habilidad del segundo Hokae que estaba en los pergaminos escritos, y lo recaga a palo. Donde finalmente Iruka le da su ninja y le dice que ya es un ninja. Después conocemos al enicto del Hokage llamado Konohamaru, y a su profesor que es un boludo que Naruto le gana con un Kaenobushi medio pajero. Llega el día que nos presentan a los grupos de personajes secundarios que posteriormente van a parecer extras mal pagos. Y ellos son... El equipo 8 conformado por Kurenai, su sensei, Hinata, Kiba y Shino. El equipo 10 conformado por Asuma, Shikamaru, Inu y Jouhi. Y el famosísimo equipo 7, Naruto, Sasuke y Sakura. El cual, su sensei, es Kakashi, el ninja más fachero de la historia. Donde hablan de sus propósitos, y nos sostenemos que Sasuke quiere vengar a su familia, ya que su hermano mató todo su clan y es el último Uchiha. Kakashi les va a tomar una prueba, así que los cita al otro día de la mañana, y tienen que ir en ayunos, o sea, sin desayunar. La prueba consiste en atrapar dos cascabeles que tiene Kakashi, y como solamente son dos, hay tres chicos, el que se quede sin atrapar se va a quedar sin comer. Así que ahí empieza la pelea. Naruto es el primer atrapado. Sakura cae en un Genshutsu, que es un Genshutsu, es una ilusión que te hacen también con Chakra. Porque con el Chakra se pueden hacer diferentes técnicas. Taijutsu son las piñas, Shutsu son los poderes, y Genshutsu son las ilusiones. Y Sasuke queda atrapado en la tierra. Donde finalmente solo ata a Naruto porque este se quiso comer la comida solo. Donde le dice que bajo ningún término le den la comida, ya que tienen que seguir las reglas ninja. Pero se lo pasan por el culo y le dan de comer igual. Donde de repente aparece Kakashi dándonos la mejor enseñanza de toda la serie. Aquellos que en el mundo ninja deshacerse en las órdenes son Skoria. Pero más Skoria son aquellos que abandonan a sus amigos. Pero aquellos que abandonan a un amigo son peor que Skoria. Así que los pibes se la pasarían haciendo pruebas fáciles y misiones como atrapar gatitos. Donde el Hokage nos explica que la dificultad de la misión es dependiendo tu rango. Y estos rangos son Hokage, Jounin, Chunin y Genin. Por lo tanto su rango es el más bajo así que van a ser tareas más fáciles porque no son ninjas experimentados. Pero justo les toca escoltar a un arquitecto que es una misión fácil. Fácil las pilotas. Pero Kakashi nos explica que en el mundo ninja hay varios países con sus aldeas principales y sus kages. Por ejemplo el país del fuego tiene como aldea principal la aldea de la hoja con su Hokage. Pero además de el Hokage el país tiene un señor feudal que está por encima del kage y quien es el dueño de todo el país. Pero unos ninjas matan a Kakashi así que Sasuke pelea porque Naruto se cae encima. Mentira no murió Kakashi un carajo y los faja. Donde Sasuke le dice la siguiente frase a Naruto y recuerde la patente. No estás herido ¿verdad? Miedosito. Acá conocemos a un mafioso llamado Gato y un sicario llamado Zabuza. Donde el viejo nos cuenta en que en realidad él mintió y a él lo están por matar un mafioso que es este que te dije que se llama Gato. Porque no quiere que termine un puente porque ese puente le cagaría los negocios a Gato. Pero cuando llegan a la isla aparece Zabuza el cual va a pelear contra Kakashi que pela su Sharingan. El Sharingan es el poder ocular de los Uchiha pero a Kakashi le implantaron un ojo porque Naruto te pueden implantar ojos de otros usuarios. El cual el Sharingan va a tener habilidades oportunas para la trama dependiendo quien lo requiera. Sus niveles más básicos son 1, 2 y 3 aspas. El nivel 3 de las aspas hace que veas todo en cámara lenta, puedas ver el chakra y copiar absolutamente cualquier habilidad. De esto viene que Kakashi sea reconocido como el ninja de las mil técnicas sin ser un Uchiha. Así que ahí pelea contra Zabuza el cual Kakashi le copia la técnica también pero Zabuza lo caga y lo encierra. Donde a Naruto lo caga a trompadas pero ahora vamos a conocer la historia de Zabuza. Zabuza es del país del agua más precisamente de la aldea oculta entre las nieblas y se lo conoce como Zabuza el demonio. Este apodo viene porque en su hermosa aldea en vez de hacer una prueba como hacen en Konoha de una copia de sombra no. O sea para recibirte de ninja te mandan con todos tus compañeros a una montaña de chicos eh chiquitos. Y no tienen ni agua ni comida y se tienen que cagar a trompadas y matarse entre ellos y el que queda va a ser el que se convierta en ninja. Pero Zabuza hizo tal destrozo que él solo mató a todos sus compañeros que de ese momento la aldea cambió la manera de recibirse. Y si a mi también me parece un poco extraño no que mandes a todos los pibitos de no sé 10, 9 años a que se maten entre ellos para que te quede un ninja. Me parece que tampoco muy eficaz no es que sos un espartano. Además que Zabuza es un renegado de la aldea y pertenece a las 7 espadas de la aldea oculta entre la nieve que son 7 espadas con habilidades especiales. Pero ahora viene lo mejor. Naruto le pasa a Sasuke un arma gigante donde este se la tira haciéndole un clon de sombra. Zabuza frena una y esquiva la otra, pero la otra en realidad era Naruto transformado el cual le tira un kunai y Zabuza libera a Kakashi el cual sale re caliente y lo va a cagar a trompadas. Zabuza finalmente es casado por un ambus y lo llevan donde Kakashi se desmaya y van a la casa del viejo. Mentira, es amiguito de Zabuza. Y muy lindo por cierto. Kakashi nos explica que los Zambu son la élite de cada aldea, los cuales hacen misiones secretas y muchas veces se encargan de llevarse los cuerpos. Porque en el mundo de Naruto los cuerpos guardan secretos y técnicas que hay que esconder porque, por ejemplo, los ojos de los Uchiha, si alguien muere se lo puede implantar a otra persona y tener las habilidades. Y conocemos al nieto del arquitecto que será el momento motivacional de la serie. Y acá nos explican que con el chakra si lo pones en tus pies puedes caminar o trepar cosas, por ejemplo caminar por el agua como haces con el jambo. Y el viejo le explica a Sakura que necesitan el puente para que la isla vuelva a revivir. Donde vemos que en una foto hay un hombre recortado y nos van a explicar por qué el nieto odia a los héroes. Resulta que un día los nenes le tiraron el perrito al mar y el chico se tiró a celebrarlo pero al no saber nadar se ahogó. Pero lo rescató un hombre el cual se empezó a cepillar a su madre y fue su figura paterna. Hasta ayudaba a la gente pero a ese gato no le gustó nada el cual lo crucificó y lo mató. Desde ese momento el chico no quiere más a los héroes porque saben que esto termina mal como su figura paterna. Pero Naruto se cruza a Haku el cual piensa que es Minita pero nos muestra que Sausa lo salvó. El pibe verdea a Naruto y al otro día Sausa llega al puente donde se van a pelear. Haku contra Sasuke y Sausa contra Kakashi. Pero Naruto va a saludar al pibito haciéndolo cambiar de opinión. Pero Haku tiene una habilidad rotísima con espejos de hielo que recién 200 capítulos después vamos a entenderla. Cuestión que caga trompadas a Sasuke y a Naruto. Porque Naruto llega. Sasuke logra activar el Shining Gun pero el pibe que le chupaba un huevo todo, que solo quería la venganza, que no quería amigos, decide sacrificarse por Naruto. ¿Para qué? ¿Te acordás que te conté que a Naruto le sellaron el zorro cuando era bebé? Bueno, pierde control y se le sale un poco del poder. Me encanta porque Kakashi se recae encima pensando que el zorro se liberó y no sé, esto será 0,5 poder de Kurama después de lo que vamos a ver más adelante. Cuestión que Naruto no entiende por qué Haku hace eso. Donde Haku nos va a contar su historia. Resulta que él también era de la aldea de la niebla pero le dio los poderes de su madre que era hacer agua control. Por lo cual tanto su padre como la aldea los quería matar y mataron a su madre pero cuando le iban a matar a él, él lo mató a todo. Donde se cagó de hambre pero Sausa lo salvó enseñándole a ser un asesino y por eso él da la vida por Sausa. Pero Kakashi usa su invocación de perros donde va a usar su técnica llamada Chidori para matar a Sausa pero se le cruza a Haku así muriendo en el acto. Pero justo cae Gato el cual patea a Haku y Sausa no hace nada. Donde ahora sí Naruto va a usar por primera vez su técnica definitiva de rango X. Él habla de mi pasado no jutsu o el talc no jutsu. Donde Naruto se recalienta diciéndole a Sausa que por qué deja que le haga eso a Haku. Donde este le dice que Haku solo fue una herramienta como él y que ya no sirve. Pero Naruto llorando le dice que él fue más. Que Sausa fue lo más importante para Haku. Y si no significó nada ese sacrificio. Ya que Haku le dijo que nunca fue su deseo ser ninja pero por el amor a Sausa lo hacía igual. Si todo ese sacrificio de Haku nunca lo valoró. Se cuestiona que si él sería tan fuerte como Sausa también se va a volver más frío. Que nunca lo dejó tener un sueño Haku y que solo lo hizo a un lado como si fuera un perro. Una herramienta quebrada y eso está mal. Muy mal. Donde nos ponemos de pie y se da la mejor escena doblada en latino en la historia del anime. Tú hablas mucho. Tus palabras me cortan profundamente. Más que cualquier navaja. Finalmente Sausa le dice que Haku siempre sintió pena y dolor. Y mientras peleaba con ellos su corazón se rompía. Y ahora por culpa de Haku Sausa siente lo mismo. También le pregunta si a Naruto le comió la lengua al gato. Porque Naruto dejó de hablar al ver los sentimientos que escondía Sausa. Donde Sausa le explica a Naruto que hasta los ninjas tienen sentimientos. Dios que buena escena la puta que me parió. O sea esto es lo mejor. Top level arco del shonen. O sea que mezcla de sentimientos y me enferma lo bueno que es. Finalmente le pide el cura de Naruto y se tira a matar a Gato. Uno menos. Este no jode más. Sasuke no murió y el pibe cae con la aldea entera para ayudar a los pibes con los matones de Gato. Donde Sausa como última petición le pide a Kakashi que lo lleve al lado de Haku y este lo lleva. Donde le pide perdón a Haku y lo caricia así muriendo y se pone a nevar. Donde Kakashi la rompe con una frase. Finalmente le hacen una tumba con la espada y el puente es terminado al cual le ponen el nombre de Naruto. Los pibes andaban por la aldea cuando se cruzan a Timari y Kankuro dos ninjas de la aldea de la arena. Y aparece Sasuke donde también aparece Gaara. Y acá nos enteramos que van a empezar los exámenes Chunin y por eso hay tantos ninjas de otras aldeas. Básicamente los exámenes Chunin son para ascender de rango de Genin a Chunin. Son un par de pruebas que a pasar al final te vas a cagar a trompadas. Y todo eso se hacía antes para demostrar el poder militar de cada aldea. Así que Kakashi le dice a los pibes que se inscriba. Pero ahí conocemos al equipo 1 conformado por la bestia verde con hoja de Maito Gai. Rock Lee un chico que solo usa Taichoksu, Neji y Tente. Rock Lee le quiere perear a Sasuke ya que es un Uchiha. Y Lee quiere demostrar que es un ninja. Donde este le dice que el trabajo duro es mejor que el don natural. Ja ja ja. Si che contame otra. Así que lo faja. Pero cuando Lee lo estaba por reventar aparece y me pongo de pie Maito Gai. El cual lo frena. Así que los pibes se van a la sala de espera donde conocemos a Kauto. Un ninja médico el cual se va a hacer amigo de los pibes. Y el cual va a cagar la serie 400 capítulos después. Empieza la siguiente prueba que es un parcial de una materia anual de la UBA. Pero básicamente te tenías que copiar de los que sabían. Pero Naruto zafa porque cancela en la prueba. Donde aparece Anko la nueva profesora y van a la siguiente prueba. Donde se van a meter en un bosque y se tienen que cagar a trompadas para conseguir dos pergaminos. No los tienen que abrir y tienen que llevarlos a las otras puntas de bosque donde hay un lugar para cagarse a trompadas. Mmm que raro esa lengua man. Así que ahí arranca la prueba. Pero uno se transforma a Naruto y Sasuke lo faja. Pero después hacen una clave re larga y como a Naruto la repiten saben que no es él porque Naruto es un pelotudo. Pero Sasuke se caga hasta las patas porque se come un neyukzu. Pero cuando la mina estaba por atacar a Sasuke aparece Naruto. Sasuke agarra y le da el pergamino por lo que Naruto se recalienta y la mina lo ataca con serpiente. Pero resulta que Anko dice que es él quien está. Un ninja peligroso y que no es una mina. Ahora digo Anko ¿no te pareció raro que una mina tenga la lengua como una serpiente? No sé o sea a mí me parecería raro la verdad. Más sabiendo que si tu maestro tenía esa lengua y no sé. Bueno sigamos. ¿Se acuerdan la frase que le tiró Sasuke a Naruto en el resumen pasado? Mueran del éxtasis. No estás herido ¿verdad? Miedosito. Pero se da cuenta que Naruto tiene el sello de Kurama así que le pone otro para cagarle el poder. Pero ahora Sasuke se pone los pantalones y las pelas y vamos a tener la terrible pelea. Digo disculpame vos querés que nos caguemos bien atrompadas le digo. ¿Cuál es tu problema? Finalmente a Sasuke lo muerde y le va a poner un sello que dice que lo va a ir a buscar cuando quiera poder. Finalmente Anko se encuentra a su maestro y resulta ser el mismísimo Orochimaru. La serpiente y blanca de Konoha y es un legendario Sani. El cual quiere los ojos de Sasuke ya que sabe los poderes que tiene el guión. Los ninja de la aldea del sonido querían atacar a Sakura ya que sus amigos estaban heridos. Pero aparece Lee y la ayuda. Pero nada puede hacer. Donde a Sakura la agarran de los pelos y en vez de clavarle el kunai en la pierna a la mina. ¿Se cortó el pelo man? Un síndrome. Es un pelotudo. Se está tratando pero... Pues sigamos y acá se viene alta escena. Bueno no. Aparece el equipo de Shikamaru pero tampoco hacen nada. Pero ahora se levanta Sasuke re loco con el sello en la nuca y le saca los brazos del lugar a uno. Pero Sakura lo tranquiliza y vemos que el equipo de Hinata ve a Gaara el cual está re loco y mata a unos ninjas. Pasaron los días y Naruto iba a abrir los rollos donde Kauto los frena y hace el equipo para salir de ahí. Finalmente pasan la prueba pero Kauto es un traidor y no te lo puedo creer. De rollo sale Iruka y ahora vamos a empezar el examen final de los Chunis. Va a ser una serie de duelo de uno versus uno y el que gane va a pasar a la última pelea. Chi, ¿no les parece raro ese profesor? La primera pelea es Sasuke versus uno que absorbe Chakra pero Sasuke le gana sin problema. Pero Kakashi vio la marca esta y se lo lleva para ponerle un sello. Después hay una pelea entre uno del sonido y Shino, el equipo de Hinata, donde gana Shino. Y Kakashi le va a poner un sello a Sasuke que no sirve de un carajo pero aparece Orochimaru y Kakashi se caga encima hermano. Pero se caga encima, no se imaginan. Ya que sabe que Orochimaru es un legendario Sanin y se asusta tanto pero tanto que dice que uno de los dos va a morirse hasta cerca. O sea, se hizo pero una cacona impresionante. Pero Orochimaru se va de ahí. Nomás quería decirle eso que quería un Sharingan. O sea, se hizo el pija para que Kakashi se cae todo. Y se viene la pelea más aburrida de la historia, Sakura versus Shino. Encima están en amistad porque ellas de chiquita son amigas pero después se enteraron que ambas gustan de Sasuke y se pelearon por eso. O sea, man, que nefasto. O sea, un poco alta la vara del machismo que tiene Kishimoto. Y ahora sí, se viene la pelea legendaria, Temari versus Tente. Shikamaru tiene el poder de controlarte con tu sombra así que hace que la chica se rompa la cabeza. Y ahora viene Naruto versus Kiba, que la verdad la pelea está muy buena y Kiba droga a su perro. Me encanta la naturaleza. No me gusta la droga, ¿te quedó claro? Porque soy el más perrón aquí. La verdad que la resolución es una boludez y Naruto se tira un pedo y lo recaga trompada. Y la nefasta de Hinata, en vez de curar a su amigo, le ofrece a Naruto el cual está perfecto. O sea, man, se lo están llevando en una camilla y la mina se lo ofrece al otro. O sea, sos nefasta. Y ahora se viene la pelea entre pimos Hyuga. Hinata versus Neji. Ellos tienen los ojos blancos porque tienen poderes oculares también. Ellos con esos ojos pueden ver a distancia y a través de cosas. Además que te pueden pegar en tus puntos de chakra y dejarte sin usar chakra y también te pueden matar. Pero Neji odia a su prima y la empieza a insultar porque Hinata es muy insegura. Pero Naruto la alienta y se empieza la pelea. No me digas, no me digas, no me digas, no me digas. Donde Gai nos explica que el Taijutsu normal rompe huesos, pero el estilo que usan los Hyuga te cortan los puntos de chakra del cuerpo. Y si te cierran todos los puntos, te llegan a matar. Pero a Neji le dicen el genio de la defensa perfecta, así que imaginad. Pero cuando Neji la está por matar, ellos la frenan. Y ahora sí, arranca la pelea por lo que todos vinimos al video. De un lado, el don de nacimiento y por el otro lado, el esfuerzo humano. La disciplina, el don de la perseverancia. Rock Lee versus Gara. Rock Lee, al ver que no le puede pegar, pasa a sacarse unas pesitas. Pero no le hizo ningún daño a Gara y este lo está fajando. Por lo cual vamos a conocer la historia de Lee. Pero antes quiero ponerlos en contexto. Resulta que en Konoha le hacen bullying a todos. A Naruto por tener el zorro. A Ochoji por ser gordo. A Sakura por la frente. Y a Lee, obviamente, no se iba a escapar de esto. Ya que Lee no puede ser ni Genshutsu ni Ninshutsu. Al igual que Gai-sensei. Pero eso no frenaría a Lee. Y él seguiría entrenando día y noche. Donde Gai lo ve. Y el sueño de Lee es ser un buen ninja que solo use Taijutsu. Pero Neji siempre lo fajaba. Ya que Neji por herencia tiene los ojos Hyuga. Y es un puto maestro de la pelea. Pero Rock Lee seguía y seguía entrenando. Donde hablando con Gai. Lee se quiebra diciendo que da igual todo lo que entrene. Ya que Neji siempre lo supera. Ya que cada vez que tiene una misión. Sus piernas tiemblan del miedo que tiene. Porque él no tiene ningún don. Pero Gai le dice que él tiene un don. Que Neji no tiene. Capaz que no es tan llamativo como el Neji. Pero capaz es mejor. Y ese don es el don de la perseverancia. Porque Lee nunca dejó entrenar. Y que eso lo hace un genio también. Es que tienes el don de la perseverancia. Y eso te hace un genio también. Además que todo el esfuerzo que hagas es inútil si vos no confías en ti mismo. Tienes razón. Todo el esfuerzo es inútil. Si no crees en ti mismo. Ay Dios te amo Gai. Como puedes ser tan clave hermano. Pero Lee está usando las puertas. Imaginate lo poderosa que es esta habilidad. Que Kakashi usa el Sharingan para confirmar. Resulta que el cuerpo humano tiene puertas de chakra. O sea limitaciones para que no nos hagamos daño por tanto poder. Lo que hace esta habilidad es abrirla. Y son 8. Cada una que abras va a hacer más poder. Y te va a hacer más mierda. Finalmente la octava si la llegas a abrir te mata. O sea básicamente es un Kaioken pero que funciona de verdad. Así que Gai le enseñó a Lee a abrir hasta la quinta puerta. Y lo recaga trompadas a Gara. Pero con un mega chamuyo a Gara no le pasó nada. Y lo lastima a Lee. Pero cuando lo va a matar aparece Gai y lo salva. Donde Lee se para pero ya estaba desmayado. Todo para demostrar que puede ser un ninja y defender su camino. Ese es un verdadero hombre. Después viene Chouhi versus el sonido pero pierde. Y Kakashi se da cuenta que Kauto es un traidor y se le escapa. El torneo final se va a hacer un mes después. Así que van a entrenar. Pero Kakashi se pasa de forro y solo quiere entrenar a Sasuke. Así que a Naruto lo manda con un profesor pajero. El cual le explica que el gasta mucho chakra a la hora de usar ninjutsu. Pero aparece el gran Hiraya de mayano profesor. Y Naruto le dice el sabio pervertido. Viejo cochino. Espere regresa el sabio pervertido. Hiraya es el segundo de los tres legendarios Anin. El cual es un viejo pajero. Y después nos enteramos que es el padrino de Naruto. Y ahí nos preguntamos. Che donde estuvo estos 12 años Hiraya. No lo se. Cuestión que Naruto lo logra convencer que lo entrenen con su versión Shaoi Loli. Hiraya ve que Orochimaru le puso un sello y se lo saca. Porque resulta que el chakra del zorro y el de Naruto están entrelazados. Y si uno se ve afectado el otro también. Por lo cual ahora Naruto tiene mejor control. Pero Hiraya quiere que Naruto use el chakra del zorro. Así que le va a enseñar la técnica de invocación. Como vimos antes en Naruto podes tener invocaciones. Y Kakashi tiene perros por ejemplo. Orochimaru tiene serpientes. Y Hiraya tiene sapos. Pero Naruto solo hace renacuajo. Y ah por cierto. Para tener invocaciones. Necesita firmar un contrato de sangre. Y por lo que ve solo se puede tener uno. Aunque muchos capítulos después vamos a tener un solo personaje que tiene dos invocaciones. Entonces Hiraya lo pone en peligro de muerte a Naruto. Así este usa el chakra de Kurama. Y ahora si invoca al jefe sapo Gamamunta. El cual recaliente se lo va a querer sacar encima a Naruto. Resulta que la aldea de la arena. Está en Conoja para dar un golpe de estado. Porque ellos hace un montón tuvieron una guerra y la perdieron. Por lo cual firmaron un tratado donde el señor feudal de su país. Le bajó todos los presupuestos militares. Y es tan resentido. Finalmente Gamamunta lo reconoce a Naruto como ninja. Y lo lleva al hospital. Donde Gaara quiere matar a Lee. Pero Gai lo termina frenando. Y un día antes del torneo. El de la tienda le da comida gratis a Naruto. Porque es un capo. El torneo empieza y la primera pelea es Naruto vs Neji. Donde vamos a conocer la historia de Neji. Resulta que los Hyuga son el clan más importante de Conoja. Ya que los Uchiha murieron. Pero justo el padre de Neji y el tío son mellizos. Y el tío nació primero. Al nacer primero fue la rama central del clan. Ya que son como feudales. Digamos reyes. Como nació primero sería el rey del clan. Por lo tanto a la rama secundaria les ponen un sello en la frente. Y los controlan a tal punto que si quieren los pueden matar. Pero un día un ninja se estaba robando Hinata. Y su padre mata al ninja. Resulta que los Hyuga hicieron un tratado por encima de la aldea. Con otro clan de otra aldea. Y o sea se pasaron a Hiruzen el jokai por el culo. Porque esto está prohibido. Básicamente si vos haces tratados tienen que ser entre aldeas. No entre clanes. Pero al matar a ese ninja todo se fue a la mierda. Y querían iniciar una guerra contra Konoha. Entonces para evitar eso tenían que enviar un sacrificio. Y el tío de Neji envió al padre de Neji. O sea a su hermano. Se cagó en la hermandad. Por eso Neji le tiene tanto odio a Hinata. Y se la pasa diciendo que el destino está marcado. Donde Naruto le dice que no. Y le gana con Chakra de Kurama. Plot twist. El destino está marcado. Y después lo van a ver por qué. Pero aparece el tío de Neji. Y le da un pergamino. Donde acá su padre cuenta que nadie lo obligó. Sino que él se entregó por el amor a su hermano. O sea que se lo dio ahora. Y dejó que su sobrino crezca. Con años y años y años de resentimiento. Todo muy lógico ¿no? Ahora tenemos el Shikamaru versus Temari. El cual la hace confiar marcando una distancia. Después le tira su camisa para hacer sombra. Así ella se mueve. Cuando no se dio cuenta la agarró por un agujero que hizo Naruto. O sea es un crack este pendejo. Pero se cansa y se rinde. Por fin llega Sasuke re fachero. El cual va a pelear contra Gara. Donde vemos que Gara sigue re loco. Sasuke en un mes igualó a Rock Lee. Porque viste que el trabajo duro es mejor que el guión natural. Pero Gara se encierra. Donde los ninja van a empezar el golpe de estado. Y Sasuke usa el Chidori. Donde lo daña y Gara se desmaya. Y se lo llevan donde Sasuke lo sigue. Pero ahí empieza el golpe de Konoha. El cual lo organizó Orochimaru. Quien fue el alumno de Hiruzen. Al igual que los otros dos legendarios. Dato a aclarar. Orochimaru no se si fundó o tomó el control de la aldea del sonido. Y engañó a la aldea de la arena. Matando a su Kae. Y haciéndose pasar por ese Kae. Para cumplir todo este golpe. O sea es un puto crack. Y Kakashi invoca a su perro. Para que ayude a los pibes a encontrar a Sasuke. Porque se fue tras Gara. A Hiruzen lo encierran en una barrera. Y ojo. Los Amu. Los putos Amu. Los ninja es de élite. De la aldea no hacen nada man. Solo miran. Son unos inútiles. Pero ahora comienza la pelea. Oh a cool ambulance. But not for me. Pero ahora Orochimaru empieza a reír a los anteriores Hokkaes. Y me vuelvo loco. Pero cuando Orochimaru va a vivir al cuarto Hokkae. Hiruzen lo detiene. Pero ahí aparecen los legendarios Hokkaes que fundaron la aldea. El primero llamado Hashirama. Y su hermano el segundo Tobirama. Uno de ninjas siguen a los pibes. Así que Shikamaru se sacrifica pero Asuma lo salva. Pero ahora vamos a tener Hiruzen versus el primero y el segundo. Los cuales fueron sus maestros. Oh my god. Esto va a ser épico papus. Pero Hiruzen cuando se ve en aprietos invoca al mejor animal. Enma el rey mono. El cual se hace un bastón como son Goku y es de diamante. Pero descubrimos que Orochimaru tiene un yukzu para pasar de cuerpo a cuerpo y haciendo envejecer nunca. Sasuke le gana a Timari con un papelito explosivo como que si fuera una bomba nuclear. Y vemos que en un momento Hiruzen pudo matar a Orochimaru años atrás pero lo dejó escapar. O sea básicamente lo quería matar porque Orochimaru andaba haciendo experimentos con chicos de la aldea. Y este nefasto lo dejó escapar. Así que ahora Hiruzen usa la técnica prohibida del yukzu de la parca además de dos clones de sombra. Esto para sellar las armas de los Hokkaes ya que una vez que te reviven sos inmortal. Y después quiere sellar a Orochimaru pero solo logra sellar sus brazos. Shino pelea contra Kankuro que empatan y Sasuke pelea contra Gara. Pero aparece Naruto y ahora vamos a conocer la historia de Gara. Resulta que él adentro tiene un biju como Naruto pero él tiene el de una cola y Naruto tiene el de nueve. El de Gara se llama Shukaku. Cuestión que ese biju siempre lo protegió y nunca dejó que tenga amigos y tampoco que se haga daño con nada. Así que le pregunta a su tío cómo se siente el dolor. El tío de parte materna ya que la madre de Gara murió cuando él nació. El tío le dice que el dolor es como algo físico pero que se logra curar. Pero Gara dice que a él le duele pero acá en el pecho. Donde su tío lo tranquiliza diciendo que su madre siempre lo mueve y que se quede tranquilo. Como Gara había lastimado a una chica o sea mejor dicho a Shukaku. Le llevó un regalo y esta le dice que es un monstruo y que se vaya a la mierda. Donde un borracho lo insulta por lo cual se pone re loco. Además que su padre varias veces lo quiso matar y lo desprecia. Pero Gara estaba tranqui cuando un ninja lo quiso matar y Gara lo hace mierda. Resultó ser su tío el que lo quiso matar. Pero Gara piensa que fue olvidado por su padre y se lo pregunta. Donde el tío le dice que lo hizo porque él quería y que lo odia. Que su madre siempre lo dio y Kohara se muera. ¿Kishimoto no te parece un poquito mucho esto? Así que Gara se vuelve loco y Naruto le explota el orto. Pero después de fajarlo Gara libera a Shukaku. Y Naruto invoca a Gamamunta. Donde se van a pelear para que Naruto llegue y le pueda pegar a Gara. Se terminan transformando en Kurama y Naruto faja a Gara. Hiru se muere sellando los brazos de Orochimaru. Así este no puede hacer nunca más un Shukutsu y se escapa a Orochimaru. Pero ahora llega el momento de la técnica especial donde Naruto le dice a Gara que lo entiende. Porque él estaba solo. Entiende lo que es la oscuridad y entiende el ser odiado. Pero gracias a Iruka y a sus compañeros pudo salir adelante. Y cuando quiera que vuelva porque Gara iba a tener un amigo. Así que Gara se va y nos desmuestran la evangelización de Gara con una hoja y la arena juntos. Finalmente todos van al funeral de Hiruzen y tienen que buscar un nuevo Hokage que sería la tercera legendaria Zanin. Unos ninjas caen en la aldea. Pero vemos que Orochimaru después de la pelea con Hiruzen quedó con los brazos que no sirven ni para limpiarse la cola. Entonces quiere encontrar a la otra legendaria Zanin, Tsunade. La única que lo puede curar. Mmm, ¿y ese anillo? Los viejos inútiles de la aldea están buscando un Hokage. Entonces le dicen a Hiraya. Donde este le dice que no porque está espiando a chicas. Pero Tsunade sería una buena candidata para este puesto. Así que él se compromete a encontrarle y llevarlo. Vemos que Kakashi conoce a estos ninjas infiltrados. Los cuales se presentan y son miembro de Akashiki. La banda más comercial en el mundo. Donde está Kisami, un tiburón e Itachi el hermano de Sasuke que acabó con su clan. El cual es el usuario más poderoso de Genshutsu de todo Naruto. Por lo cual pelean. Donde Kurenei lo quiere meter en un Genshutsu. ¿Qué sigue boludo? Que ahora es el tiburón. O sea, Waman es el más poderoso de los usuarios. Y vos lo quisiste meter en un Genshutsu. Cuestión que cae Kakashi advirtiéndoles que no miren a Itachi a los ojos por su Genshutsu. Hey, Naruto comiendo ramen. Cuestión que Hiraya le dice a Naruto de ir a buscar a Tsunade y entrenar. Kakashi quiere pelear pero cae en un Genshutsu y Itachi. Por lo que lo hace vivir tres días de tortura en un segundo. Imaginen el nivel que tiene Itachi para derrotar a Kakashi en un segundo. Ahí nos enteramos que Hiraya ya le había contado de esta banda Kakashi. Porque ellos quieren agarrar todos los Biscuits. Y como Naruto tiene el más poderoso lo están buscando. Pero cae en Maito Kai. Sabiendo Kakashi, como saben el poder de la bestia verde con hojas se van a la mierda. Pero Sasuke anda totalmente envidioso del avance de Naruto. Y esto va a generar problemas más adelante. Kakashi queda fuera de este arco porque Itachi lo hizo mierda. Pero Sasuke se entera que su hermano está buscando a Naruto. Así que lo va a buscar para vengar. Un boludo porque Itachi lo va a reventar. Cuestión que Hiraya está con Naruto en una aldea. Y lo deja parir atrás de una mina. Donde Sasuke llega buscando a Naruto. Pero vemos que Itachi y Sasuke se querían mucho. Hasta que Itachi hizo mierda a su clan. Incluido a sus padres. Donde le dice a Sasuke que lo odie. Y se vuelva más fuerte para poder vencerlo. Pero Itachi encuentra a Naruto. Y le dice si él es el que anda besuqueándose con su hermano. Donde Sasuke llega. Pero Itachi está a otro nivel. Y lo caga trompada. Pero justo llega Hiraya para salvar a Naruto. Pero Itachi caga trompadas a Sasuke diciendo la frase del meme. No me odias lo suficiente. Así que le tira el mismo Benchutsu que a Kakashi. Pero haciéndole revivir toda la masacre de su clan. Finalmente se van porque saben que Hiraya es un legendario hisanin. Y les puede romper la cabeza. Donde cae Kai y se lleva a Sasuke. Hiraya le cuenta a Naruto por qué lo buscan. Y conocemos a Sonar. Hiraya nos muestra la técnica y enseña de Naruto. Que es el Rasengan. Donde nos explica que es chakra girando para todos lados. Así que vamos a ver a Naruto entrenar durante días y días. Pero un día Naruto ve a un padre y un hijo compartiendo en helado. Donde lo pone triste porque nunca nadie le dio ese afecto. Pero que te digo que justo esa tarde Hiraya le lleva un helado a Naruto. Te amamos Hiraya. Orochimaru sigue re caliente porque por culpa de Hiruzen no se puede lavar el culo pobre. Entonces va a buscar a Tsunade porque ella es la mejor ninja medica del mundo. Naruto logra ser un Rasengan y Orochimaru encuentra a Tsunade. El cual le propone que si ella le cura los brazos. El puede revivir a su amor y a su hermanito menor. Ya que estos dos se murieron. Así que quedan de verse otro día. Hiraya encuentra a Tsunade y le propone este trato de ser Hokage. Donde ella no quiere. Pero Naruto se re calienta porque es un honor para él ser un Hokage. Y es su meta. Así que la reta a un duelo. Donde si ella gana. Basicamente Naruto le da su manadero de zapito. Pero si ella pierde le da a Naruto una gema del primer Hokage. Que se lo regaló su hermanito. Que vale millones. Para que sepan Tsunade es la nieta del primer Hokage llamado Hashirama. Como Naruto pierde ella le da unos días para mejorar y ganarlo. Pero cada la que sería la sobrina del novio de Tsunade nos cuenta que paso. Resulta que ese collar se lo regaló su hermano menor. El cual cayó en combate. Y entonces Tsunade propuso que todos los equipos ninja de 3 tengan por lo menos un ninja medio. Pero ni así ella pudo salvar a su amor. Por lo cual ella quedaría con fobia a la sangre y depresiva en la vida. Por eso se dedicaba a jugar y tomar alcohol nomás. Un día antes del trato con Orochimaru. Tsunade se junta con Hiraya. El cual lo droga y desmaya a la sobrina. Los pibes hechos mierda la van a buscar y Tsunade no lo cura. Porque resulta que ella le quería cagar a un malo brazo. Ya que no confía un carajo en Orochimaru. Pero pelea contra Kauto. Los cuales al ser médicos tienen un jutsu que cortan los músculos. Caen los chicos y Tsunade queda fuera de combate porque las aplican con sangre. Pero cuando Kabuto le iba a pegar Naruto la protege. Y clavándose el kunai de Kabuto logra conectarle un Rasengan. Esto hace que Tsunade vuelva a querer vivir ya que le recuerda a su hermanito. Y da la vida por salvar a Naruto porque Kabuto le había cortado el pecho. Así que ahora se da el legendario punto muerto. Donde los tres legendarios Zanin usa sus invocaciones y pelea. Orochimaru. Orochimaru se escapa y Zonai vuelve a querer vivir, así que todos se vuelven a con hoja Gena, bruto comiendo ramen Lee, después de usar las puertas, quedó altamente herido Por lo cual Zonai le dice que si lo operan puede morir Así que la opción es que, o sea, nunca más sea ninja o operarlo, pero va a tener ese peligro Por lo cual Lee anda re triste, pero Gai le dice que se opere Porque desde que lo conoció Lee, su propósito de vivir es que Lee sea el mejor ninja Y que si le pasa algo, él se va a matar Te amo, Gai Y ahora sí, Zonai asume como la quinta juzgada Pero Sasuke anda recontra resentido porque Naruto mejoró más que él Así que van a pelear Ahí lo tenés, al pelotudo Pero Kakashi decide alargar la serie 500 capítulos más Sasuke se siente bien porque él rompió más el tanque de agua que a Naruto Pero se da cuenta que a Naruto es más grosso y se re caliente Donde Kakashi le critica a Hirai a enseñar el resengan a Naruto Man, vos le enseñaste el chidori al emo reventado ese, ¿qué te haces el angelito? Así que se da una super escena de Kakashi Le explica a Sasuke que si busca la venganza no va a conseguir nada bueno Y va a terminar solo por el camino de la descubridad Donde Sasuke le dice Donde Kakashi le sonríe y le dice que se lamenta porque ya es tarde ya que todos murieron Tomá, emo de mierda Orochimaru mandó a sus siervos a buscar a Sasuke ya que quiere su cuerpo para tener los Yaringa Así que Sasuke se va pero antes de Maya Sakura Tsunade se entera pero como estaba media tomada llama a Shikamaru ya que fue ascendido a Chunin hace poco Donde le dice El nene, vos, vos, Shikamaru, boludo ¿Por qué la verdad un par de pibitos? O sea, protagonista de ese boludo que tiene los pelos parados Llévatelo también al gordito de las papas El que tiene el perrito del otro que parece Shigo Llévate todo eso y buscá a Sasuke O sea, no importa que pueda aparecer el Shikamaru O sea, tráelo, nene Así que los pibes preparados se van Donde Naruto le promete a Sakura volver a traer al emo Sasuke se mete en una cajita y se van a venir una serie de uno versus uno Donde el primero es Chouhi Que nos enteramos que la aldea siempre lo hizo bullying por ser gordo Menos Shikagot El cual lo aceptó siempre Pero Chouhi muere Pero el segundo en pelea es Neji El cual le gana tirándole Chakra por el hilo Pero también Neji muere Kauto activa el mayor vendehumo llamado Kimimaru El cual iba a ser el cuerpo de Orochimaru Pero se enfermó y no sirve Acá Orochimaru cambia de cuerpo Y esto es importante porque durante 3 años no va a poder volver a cambiar de cuerpo Naruto logra robar a Sasuke Pero Kimimaru se lo saca Así que Shikamaru va a pelear contra otra Y Kiba contra otro Y Naruto contra Kimimaru Donde Sasuke se sale y se escapa Pero llega Rock Lee ya que la operación salió bien Pero resulta que Lee se llevó el Sasuke en vez de la medicina Y pelea borracho Pero cuando todos estaban por pelear Llegan ellos Los pibes de la arena Y los salvan a todos Pero conocemos la historia de Kimimaru Resulta que su gente lo usaba como un arma Donde se cruzó con Sausa Y finalmente con Orochimaru El cual lo tomó por usarlo de cuerpo Pero cuando se enfermó no le sirvió más Pero Kimimaru también tenía un sello maldito Que lo usó mucho y se murió Pero por fin llega el Naruto vs Sasuke Donde vamos a conocer un poco la historia de Sasuke Resulta que él amaba a su hermano Y su hermano lo amaba a él Pero su hermano mayor siempre fue un genio nato Lo cual esto complejaba muchísimo a Sasuke Más aún la actitud de su padre que amaba a Itachi Y a Sasuke lo hacía a un lado Pero un día Itachi lo acusaron de matar a su amigo Shishi Entonces se recalienta Ya que los Uchiha eran la policía de Konoha Sasuke se la pasaba entrenando y entrenando Pero solo recibía la indiferencia de su padre Donde después de un tiempo Finalmente su padre lo reconocía como un gran hijo Pero un día llega Y su aldea estaba hecha mierda por su hermano Donde ve que fue Itachi el que masacró a todos Y este lo hace ver como fue todo Donde Itachi le dice que lo odie Y que active su Mangekyo Sharingan Y lo vaya a buscar para venganza Y para eso tiene que matar a su mejor amigo Como él lo hizo con Shishi Así que ahora se van a pelear Donde Kakashi se entera y va desesperado a buscar Pero cuando Sasuke lo quiere matar Kurama se recalienta Y Naruto recuerda que Sasuke siempre estuvo solo como él Así que ahora se van a cagar a trompada Pero Sasuke despierta la tercer aspa de Sharingan La cual le permite ver todo en cámara lenta Pero Kurama se recontraremil caliente Y suelta una cola Lo que es una cantidad de chakra Que no se puede ni imaginar Sasuke usa todo el sello maldito Y termina ganando por puro guion Porque el poder de Kurama De una sola cola de Kurama Es un poder gigantesco Pero bueno No le hace nada Porque no le quiere dar el placer a su hermano Y se va con Orochimaru Donde Kakashi llega Y está re triste Mmmmm Fuego pantanoso Su malévolo plan La misión de Shigamaru fue un fracaso Pero ninguno murió Y Hiraiya le dice a Naruto Que Orochimaru cambió su cuerpo Así que durante 3 años No va a poder usar a ese Jutsu Que no le va a pasar nada a su novio Pero se tiene que ir con él Para poder entrenar Así salva a Sasuke Y se tiene que cagar a trompadas Con todos los Akatsuki Así que no puede volvidar Así que se los lleva Para mejorar sus habilidades Tenemos mucho que hacer Cuando salgas del hospital Así que vete preparando al maltrato Vemos que Akatsuki está reunido Y Sakura le pide a Tsunade Que la entrene Así que hasta acá llegó Naruto chiquito Si te gustó dale like Comenta Suscríbete Dale a la campanita Y eso es todo Nos vemos en Naruto Shippood ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!